Ahora escuchemos las condiciones del tiempo con el meteorólogo Francisco Holguín. Medio nublado en la mañana en algunos sectores del litoral costero del Caribe, como Santo Domingo, Oeste, sectores de los Bajos de Jaina, San Cristóbal, en la zona de Barahona, también aquí en el Distrito Nacional, sobre todo en la parte más occidental, se observan incrementos nubosos, algunas lluvias no se descartan en el transcurso de las zonas matutinas. Todo esto se debe a ese transporte de humedad que ha tenido el viento y que al interactuar con la orografía deja estas lluvias. Un cielo se visualiza hoy bastante despejado en cuanto a lo que es polvo. No tenemos esa incidencia de polvo en el país. Por eso los diferentes modelos de pronósticos indican que en el día de hoy volverán las precipitaciones hacia lo que es la zona fronteriza, sectores de la línea noroeste, Santiago, Dajabón, hacia Valverde, Santiago Rodríguez. También hacia el nordeste se esperan algunas lluvias. En la parte del este del territorio nacional también se estarán originando precipitaciones, sobre todo en la parte del Ceibo y Ato Mayor. En la parte más hacia el sur, la zona de Lliapiña, Bánica, igualmente en San Juan de la Maguana también se esperan algunas precipitaciones. Y como siempre, la parte céntrica del país tiende siempre a generarse algún tipo de actividad lluviosa. En cuanto a la temporada ciclónica, todavía no inicia. Esta es esta inicia en el primero de junio, pero ya hay formaciones o condiciones de formación en el Atlántico. Recordarle que esto que se visualiza al noroeste de las Bahamas no representa peligro de formarse o no a la República Dominicana. Sigue el calor, ingiere suficientes líquidos, recordarle no manipular fuego y si lo hace, hágalo con responsabilidad. No se olvide que estas informaciones se mantienen actualizadas en las redes sociales.